¡Claro estamos hartos ya! ¡Conte! ¡Dame que no le esté bien! A todos los que nos pueden trabajar con tanginidad en el hospital ¡Conte! ¡Aga que le dan la ley! 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 ¡Nosotros no nos damos unos cuentas que nos vayan con la gota en el hospital! ¡Craba! 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 ¡Nos damos unos cuentas para lo que sea! ¡Craba! ¡Craba! ¡Gracias por ver el video!